Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, el río Negro. El transporte más antiguo que unió la provincia de Buenos Aires con la Patagonia Argentina. Y ahí va la lanchita. Allá está el muelle Mianovic. Los barcos que se trasladaban hacia el sur, lugares inhóspitos a explorar, pasaban, paso obligado era Carmen de Patagones para arreglar sus embarcaciones. Un secreto que no muchos saben, la madera que existía en este lugar, la que era utilizada por los nativos, eran muy buenas para hacer embarcaciones. Por eso se instalaron en este lugar y lograron poder arreglar los barcos y era paso obligado. Llevaban, traían mercadería y arreglaban sus embarcaciones. Actualmente, muchos no saben, ya no existen los árboles nativos. La mayoría son plantaciones tratando de aumentar el crecimiento de las plantas, pero no fueron los mismos. Estos son árboles que fueron traídos de afuera. Pero los árboles nativos quedan dos o tres que en el año 2019 se mencionó como árbol autóctono. Que lamentablemente no están identificados y ni bien los pueda lograr localizar. Se lo voy a estar mostrando. Miren, allá arriba se encuentra el Cerro de la Caballada. Lugar emblemático e histórico acá de la comarca Viedma Carmen de Patagones. Donde se enfrentaron con el Imperio Brasilero en 1827. Hermoso lugar. Espero que les guste el video. Saludos a todos amigos. Carmen de Patagones. Por aquel lado y de este lado tenemos la capital de la provincia de Río Negro, Viedma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.